Hola, buen día a todas y a todos. Hace poco tiempo, una semana, un poco más, escuchamos al señor Iván Duque hablar de que Colombia está dando un paso más adelante para convertirse en el Silicon Valley de América Latina. Pues bien, esto no es nuevo, esto lo ha repetido y lo ha hecho desde campaña, y habló de la economía naranja, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a mirar aquí qué tan cierto es esa aseveración si vamos por ese camino o por el contrario vamos por un camino completamente diferente. Lo primero es recordar la historia de cómo se convierte Silicon Valley en ese referente mundial de tecnología, de innovación, de creatividad y modernidad. Pues bien, esto es una apuesta básicamente, fundamentalmente, de la Universidad de Stanford ante un problema de recesión económica en los Estados Unidos, y entonces apuesta por desarrollar en uno de sus predios y en esa zona, en la Bahía Sur de California, en los Estados Unidos, por crear una forma para el emprendedurismo y apoyar a los estudiantes que iban saliendo. De hecho, ellos atraen Capital de Alto Riesgo y de hecho uno de los primeros que se reconocen como que tuvieron gran éxito fue William Howlett y David Packard, aquellos que crearon Hewlett Packard, todos conoceremos. Y bueno, luego en 1971, alrededor de 1970, se empieza a acuñar ese término que van a llamar los periodistas como Silicon Valley por el Valle del Silicio. Y el Valle del Silicio porque era un referente ya tecnológico, piezas tecnológicas y en chips tecnológicos que se creaban a base del silicio. Así se lleva Silicon Valley. Bien, hoy Silicon Valley es un concepto, es un concepto de modernidad, es un concepto de innovación, es un concepto de avance tecnológico. Bien, vamos a ver qué tan cierto es que Colombia da un paso más al frente. La primera diferencia que nos dice que no estamos en ese camino es que Silicon Valley lo que hace es crear empresa y no traer empresas extranjeras. Es decir, que Netflix diga que crea una sede en Colombia no es caminar hacia Silicon Valley. De hecho, Netflix tiene varias sedes, tiene en Argentina, tiene en México, tiene en Brasil. De hecho, hasta hace poco la oficina central es Sao Paulo, Brasil, y ellos ya anunciaron que se iban para Ciudad de México, iba a ser la oficina regional. Ahora tienen Colombia. Y esto lo hacen básicamente porque el mercado, el consumo en América Latina, pues ha aumentado. Y entonces ven ahí una posibilidad de inversión y aumentar su capital. Así que hay una gran diferencia entre la apuesta para Silicon Valley, ese ecosistema entre inversión pública, inversión privada y academia, a esto que es simplemente traer una sede de una multinacional. Entonces, traerse de empresas no es ir por el camino de Silicon Valley. Pues bien, el concepto básico de Silicon Valley a lo que nos remite en la actualidad cuando escuchamos Silicon Valley es creatividad, tecnología, modernidad. Vamos por ese camino. Bueno, la Cepal nos dice que solo el 62% de la población de nuestro país tiene acceso a Internet. Pero el reporte mundial que nos hace Surshaks, una proveedora de VPNs, nos dice que toman 85 países, nos dice que Colombia es el número 83 en cuanto a asequibilidad al servicio de Internet. Y que tenemos que trabajar cuatro veces más que otros países para pagar las cuentas de acceso a Internet. Por lo que estamos bastante lejos de ir a ese camino de la modernidad y el avance tecnológico. De hecho, se dice que por la vía en la que vamos, tardamos 20 años para llegar a la situación de Estados Unidos, 30 años para llegar a la situación de Alemania y 10 años a la situación de Chile. Esto en cuanto al uso de plataformas tecnológicas para el negocio, para la generación de empleo y para la generación de riqueza. Así que estamos bastante lejos pues de ese camino de convertirnos en el Silicon Valley de América Latina. Pero bien, como decía, esto no es algo que él haya dicho en un trino hace unas semanas, sino que es algo que ha repetido desde siempre y ha mostrado como las grandezas de la economía naranja. Pues bien, el concepto de esta economía naranja, ese eslogan de economía naranja es algo del Banco Interamericano de Desarrollo para decir, para ir transitando de la economía basada en commodities, en la economía, en materias primas, a pasar a una economía del conocimiento, de la creatividad, en efecto. Pero esto no ha llegado a nuestro país. No lo tenemos en la actualidad en nuestro país. Si pensamos nosotros en cuanto, si nos devolvemos a ese concepto de modernidad, de progreso y de tecnología, pero lo vinculamos con los datos reales, entre estos lo que nos dice la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Una de las cuestiones sobre las que nos llama la atención es los países de América Latina que están más preparados para el desarrollo de las tecnologías de vanguardia. Y esto incluye Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, 5G, energías limpias, nanotecnología, etc. Pues bien, Colombia no está en los primeros de América Latina. El orden que nos dice esta conferencia de las Naciones Unidas es el siguiente. El país más preparado de Brasil, después le sigue Chile, después le sigue México, después Costa Rica, después Argentina, después Panamá, después Uruguay y después Colombia. En octavo lugar, Colombia. Así que no vamos por ahí. Pero entonces, ¿qué es Silicon Valley? Vamos hacia Silicon Valley, ese concepto de modernidad. ¿Se puede ser moderno en la situación de Colombia, el país con mayor desigualdad en América Latina? ¿Se puede ser moderno? ¿Podemos ir a convertirnos en Silicon Valley con una democracia atrasada? Bueno, lo que tenemos en ese anuncio, en esto de Silicon Valley, es un anuncio publicitario a lo que nos tiene acostumbrado el señor Duque, que es un cínico al que todo le vale. Y esto, cínico nos dice la Real Academia Española de la Lengua, que es una persona que actúa con falsedad y desvergüenza descarada. Y esto es el señor Iván Duque y esto es el uribismo. Actúan con falsedad, con una desvergüenza descarada. Y esto lo vemos ahora en la reforma tributaria. No se puede ser moderno, no podemos caminar hacia convertirnos en Silicon Valley con una democracia atrasada, con una no democracia para ser más exactos, porque no se puede ser modernos cuando se amenaza, cuando se asesina, cuando se restringe la participación de las personas, cuando se genera el miedo, cuando se aúpa el miedo, cuando se excita y se llama al odio y a la violencia. No somos una democracia moderna, no vamos en ese camino a la modernidad, porque realmente el uribismo y el señor Iván Duque no actúan de manera coherente para hacer avanzar al país. Sin embargo, que hoy no seamos una república moderna, que hoy no estemos en el camino hacia la modernidad, no quiere decir que mañana no podamos ser modernos. Y en esto creo que vamos caminando más hacia la modernidad, y vamos caminando hacia la modernidad porque empiezan a aparecer sectores realmente preocupados con ese cambio que necesita nuestro país. Pero en esto tenemos que reflexionar también sobre el proceso de la reforma tributaria, en donde nuevamente el uribismo y Duque actúan con falsedad, pero ya no es solamente el uribismo, son los partidos tradicionales que también actúan con falsedad. Así que si, a pesar de que pase una reforma tributaria descafeinada, o a pesar de que se opongan partidos que en otrora estaban ahí, no podemos olvidar que siempre han estado gobernando este país y que no llevan al país por la senda del progreso. Sin embargo, como decía antes, que hoy no seamos una república democrática moderna no quiere decir que mañana no podamos serla. Y creo que cada vez estamos más cerca de llegar a ese momento decisivo en el que tenemos que decidir si queremos hacer de Colombia una república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.